Lululululukits, lulululululukits Aventuras musicales, ven conmigo Canta junto a mi en Lulukits Piñata 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 Que rompe la piñata Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo ¿Quién la rompa Felipe? No ¿Quién la rompa Sarita? No ¿Quién la rompa Jaimito? No Que la rompa Juanita, ¡sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me das un palo, a romper la piñata Mamita, mamita, véndame los ojos Que yo quiero ser, quien rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Hola, ¿sabes quién soy? Soy Johnny de Lula Kids Miremos juntos otra canción Aram, sam, sam, aram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Manos arriba No te detengas Cantando la canción del ram, sam, sam Vamos a jugar y disfrutar Aram, sam, sam, aram, sam, sam Guli, 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 ram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam Guli, 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 ram, sam, sam Arafik, arafik Guli 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 ramsamsan Arafik, arafik Guli 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 ramsamsan Y ahora vamos a ir un poco más rápido Arafik, arafik Guli 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 ramsamsan 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 Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Arafik, arafik Guli 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 ramsamsan Guli 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 ramsamsan Arafik, arafik Guli 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 ramsamsan Arafik, arafik Guli 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 ramsamsan Arafik, arafik Guli 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 ramsamsan Y vamos a ir todavía un poco más rápido Arafik, arafik Guli 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 ramsamsan Manos arriba Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Arafik, arafik Guli 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 ramsamsan Arafik, arafik Guli 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 ramsamsan Arafik, arafik Guli 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 ramsamsan